Por lo tanto, quiero recibir esta mañana a Secretario de Educación y Cultura, Víctor González, porque pues ustedes saben que están las inscripciones a todo lo que da las inscripciones de educación básica y nos han estado preguntando que si, cómo le hago, que si entro a la página, que si tengo que ir a hacer fila. Antes había largas filas, afortunadamente a través de esta plataforma, pues ya no es necesario. Muy buenos días, Secretario, ¿cómo está? Muy bien, Karina, muy bien, muchas gracias por recibir esto. Sí, un poco, refería un poco afónico, pero bueno, esta tarea no puede darse el lujo de descansar ni un momento. Tenemos que seguir trabajando con toda la intensidad y de luego con todas las ganas de seguirle sirviendo a las mamás, a los papás y de luego a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos en general. Efectivamente, una línea para que preinscriban a sus hijos y que los papás no hagan una línea por fuera de la escuela, Karina, ese es el objetivo. Sí, el Secretario Víctor Guerrero González ha estado a cargo, ¿no le han dado la ratificación de cargo? Sí, hace algunos días. Hace algunos días. Y en este caso hemos estado observando que va avanzando el proceso. Sí, desde luego que sí. Desde el primero de febrero de hace unos días, están ustedes visitando algunos puntos. Es algo sencillo. Usted ingresa a la página Yoremia, www.yoremia.org. Es sumamente sencillo, es sumamente sencillo. Realmente trabajamos para facilitarle los procesos a los papás para que desde la comodidad de su casa, una computadora, una tablet con acceso a internet puedan hacer la preinscripción de sus hijos. Es un proceso que sencillamente el papá o la mamá debe tener a la mano la CURP del niño o de la niña. Y en el portal yoremia.org van a encontrar una plataforma que es para la preinscripción. Voy a ir a ingresar. Y ingresa es muy fácil. Si le parece al mismo tiempo, en lo que usted me va platicando. www.yoremia.org. Así es. Es sencillamente con la CURP del niño o de la niña van a accesar. Y el sistema por sí solo te va a dar los datos del niño que estás preinscribiendo porque ya los tenemos cargados en esta plataforma, en este portal. El portal Yoremia, tenemos alrededor de un año trabajando con él. Lo estamos robusteciendo, lo estamos terminando de tener. Va creciendo. Va creciendo porque va a ser un portal que vamos a poner a disposición de los papás incluso. Porque va a tener información interactiva entre escuela y papá, entre escuela y autoridad. Porque necesitamos saber exactamente lo que está pasando en cada una de las escuelas. Con los alumnos, con los maestros, con incluso la comunidad escolar. De hecho, usted cuando ingresa, lo que le va a aparecer ahí es preinscripción en línea. El registro de datos y le va a decir ir a preinscripción en línea. Así es. Y aparte hay unos rubros que dicen maestros, directores, supervisores y padres. Y ahí es lo que nos platican cada uno. Exactamente. Es un portal que va a tener información para toda la comunidad escolar. Yoremia quiere decir comunidad, exactamente. Es un portal para la comunidad escolar interactivo que nos va a dar estadísticas, nos va a dar incluso las calificaciones de nuestros alumnos, estadísticas de calificaciones, avance de las escuelas, etc. En este portal Yoremia alojamos la plataforma de preinscripciones para el primero al 15 de febrero. Estamos ahorita preinscribiendo a todos los niños que entran por primera vez a preescolar. Que entran a primero de primaria y a primero de secundaria. Es un dato muy importante, Karina. Esta es una preinscripción que nos arroja un insumo muy importante de planeación estratégica para poder acercar los servicios suficientes, necesarios, oportunos a los niños y a las niñas y a los jóvenes. ¿Aulas, mesabancos? Todo lo que se requiera porque la población por sí sola se mueve. En la entidad hay una movilización muy importante en el Estado de Sonora, en las comunidades rurales, a las zonas urbanas. E incluso en las zonas urbanas, pues cada día hay nuevos asentamientos humanos, nuevos fraccionamientos. Y lo que hacemos nosotros es procurar acercar lo más posible los servicios. Y tenemos que hacerlo entonces con los suficientes meses de anticipación, con cerca de ocho meses. Para estar listos, pues. Para estar listos y que el próximo ciclo escolar tengamos la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario, incluso los maestros previamente asignados a los espacios. Que ha sido una de las tareas titánicas que, pues, a mí me ha tocado observar también porque justo en el arranque de cada ciclo escolar hay problemas, pues, los normales, ¿no? Pero sí se han ido reduciendo porque antes había paros de que las mamás cerraban calles periféricos y demás. ¿Por qué no había aulas? ¿Por qué no estaban los baños listos? ¿Por qué no había mesabancos? ¿Por qué los niños estaban en el piso? Precisamente eso es. Esa es la intención. Bueno, precisamente el tema de la preinscripción desde ahorita, desde febrero, es que nos dé el insumo estadístico para poder planear el ciclo escolar con toda precisión y con toda anticipación. Y obviamente atender desde ahorita, desde el día 21 de enero, la gobernadora Claudia Pavlovich instaló en la Secretaría de Educación y Cultura una mesa de trabajo que se llama Regreso a Clases. Es una mesa de trabajo transversal. Ya tiene como tres, bueno. Lo que va de su sexenio, exactamente. Hemos instalado esta mesa, la instaló el 21 de enero, perdón. Y desde ese día hasta el día 15 de septiembre sesionamos por lo menos una vez a la semana y conforme se va acercando el ciclo escolar, sesionamos todos los días. ¿Un equipo multidisciplinario? Es un equipo transversal de toda la Secretaría, de toda Educación Básica, porque todos tenemos que trabajar en una sola línea, en una sola vertiente. Secretario, ¿cuál es el porcentaje que va? Y uno de los temas que a mí me llama mucho la atención, bueno, que hay papás que todavía sabemos que hay escuelas de prestigio. Así es. Y obviamente que se sigue la tradición de que quieren que sea determinada escuela. Siempre hablamos de la sectorización, que si a mí me tocó aquí, que si no me tocó allá. Es uno de los temas con el que todavía se lucha en cuanto a familia. Otras personas que optan por no quedarse en el sector y ir a otra escuela de tradición que está ubicada, no sé, la Heriberto Aja, es una de las escuelas. La Heriberto Aja, por ejemplo. La Gutiérrez que está frente a la Universidad. La Heriberto Gutiérrez. También es de las queridas. Bueno, hay varias. Hay varias. Bueno, yo déjame, nada más te corrijo una cosa. Todas las escuelas son de prestigio. Bueno. Todas las escuelas tienen prestigio. Pero hay consentidas. Pero hay escuelas que son preferidas, digamos, o tradicionales, o que tienen alta demanda. Pero todas nuestras escuelas, producto del trabajo de los maestros, tan entregado, tan comprometido, todas tenemos un, hemos logrado un prestigio importante porque hemos posicionado nuevamente a la educación como un referente nacional, Karina. Tú lo conoces. Así es. Evidentemente tenemos algunas escuelas que tienen alta demanda. Así es. Tienen alta demanda y precisamente eso es lo que estamos haciendo también en el momento de hacer esta preinscripción. Es identificar aquellas escuelas en donde tenemos una sobre preinscripción o una sobreinscripción de niños y trabajar con los padres de familia oportunamente para darle las opciones que requieren. En el momento en que el papá se mete al portal, uno de los pasos que requiere ahí es seleccionar hasta tres escuelas. Son tres opciones donde pueden preinscribir a sus hijos. Y el tema es que los papás deben de tener la certeza. Eso es lo más importante. De que todos sus niños, todos los niños de la entidad tienen un espacio asegurado en el sistema educativo estatal. Tenemos suficiente cobertura para atender la demanda que estamos esperando en el próximo ciclo escolar. Y obviamente se le va a dar prioridad también a aquellos niños que tengan un hermanito, ¿no? Tenemos tres variables en prioridades. La primera de ellas es atender aquellos niños que presentan alguna situación de discapacidad. Eso es en función de la discapacidad que presentan, que registran los papás. Nosotros los canalizamos incluso a instituciones en donde podamos tener mejor atención especializada, donde tengamos, contemos con USAER, por ejemplo, para que el niño o la niña reciba una educación y una atención profesional. Y luego un segundo criterio es aquellos niños que tienen hermanos o hermanas en la propia institución. Evidentemente ahí también tiene en ese segundo nivel de prioridad. Y ya el tercer criterio es la cercanía con la escuela. Sin embargo, esta información, esta preinscripción que se está realizando ahorita es, repito, para tener datos estadísticos y luego trabajar con todo tiempo y con toda oportunidad en aquellas escuelas que pudiamos tener. ¿Ya se sabe cuántas escuelas de nueva creación se van a realizar o no hay dinero? Tenemos un estimado, pero esta información es la que nos confirma. A partir de aquí ya van a definir el número de aulas también. De hecho, tenemos el programa de consolidación en escuelas a partir de la construcción de aulas y también tenemos estimado el número de mesabancos, el número de sillas para preescolar, mesitas para preescolar, pintarrones, etc. Sin embargo, esta información que nos arroja la preinscripción de febrero es la que nos confirma o nos permite corregir esa estimación. ¿Hacia dónde se destina también? Así es. ¿A dónde le damos prioridad? Además, porque es importante que todos los niños y las niñas tengan los espacios lo más cómodo posible con las mayores facilidades para realizar sus trabajos. Secretario, si me permite, también uno de los temas que nos preguntan es de educación media superior. También ya sabemos que se lanzó la convocatoria y está lista también para los próximos días. Así es. Es uno de los temas que ya tiene alrededor de… Cuatro años con esta, en la cuarta ocasión. Sí, pero le digo, la aplicación del Ceneval, que fue también en la administración pasada, que costó un poco de trabajo, pero que ya se ha hecho también un proceso transparente de alguna manera. Es un proceso mucho más establecido en educación media superior, es un proceso que inicia con la publicación de la convocatoria, que ya está ahorita en línea, y que de manera articulada con la educación básica, estamos trabajando en educación media superior para que a partir del 18 de febrero y hasta el 17 de marzo, los casi, un poquito más de 46,600 jóvenes que van a salir de secundaria… Tienen la información necesaria, tengan la información suficiente y puedan hacer su registro escogiendo una de las 10 opciones en que les da en el caso de educación media superior. Hay que ponerlas de verdad porque es ahí donde viene y se quedan chifrando la loma, como decimos luego, porque no ponen las 10 opciones, es muy importante. Pero sabes un dato importante, Karina, aquí hacemos un exhorto muy respetuoso a los papás, a las mamás, para que acompañen en este proceso a sus hijos del tercero, que vean cuáles opciones están seleccionando, porque luego los papás se han dado casos en que nos reclaman que por qué su hijo quedó en tal parte, entonces nosotros le decimos que él escogió esa escuela. Y él escogió realmente, entonces no, para evitar eso, en el momento en que hacen el registro, estamos pidiendo que impriman el documento y luego van a firmar los papás ahí una constancia de conocimiento de este trámite. Oye, secretario, y pues estamos dando pie a la nota roca, siguen los robos en las escuelas, lamentablemente, ahorita dábamos pie a una nota en el Palo Verde, siguen afectaciones allá a los planteles, lamentablemente. Viene una época importante, que es la época del calor, en donde la intención es que esté la infraestructura al 100%, y estos robos son los que afectan. Ahorita, reportes que ustedes tengan, además de esta escuela, cómo van con el tema de los robos, y de prepararse para que los niños cuenten con las condiciones en verano. Yo, aquí en este tema, Karina, siempre he dicho, y es una postura personal, pero también institucional, más que afectar la infraestructura de las escuelas, y más que afectar el tema del equipamiento, nos están afectando el proceso educativo. Evidentemente, ha habido algunas incidencias ahí, sin embargo, tenemos una estrecha colaboración con las Secretarías de Seguridad Pública, una gran colaboración de las autoridades municipales en todos los 72 municipios. Y aquí lo que le pedimos al papá o a la mamá, al vecino de la escuela, es que cuando vean alguna situación extraña, nos la reporten al 911, verdaderamente hay una respuesta inmediata de parte de las autoridades de seguridad pública. ¿Se está trabajando en eso? Se está trabajando mucho. Sí ha habido algunos datos todavía que nos preocupan, sin embargo, la coordinación con el secretario personalmente que hemos tenido, con David Anaya, ha sido muy estrecha y estamos cerrando, digamos, el círculo para evitar mayores daños a nuestra infraestructura. Sí, pues el cableado sigue siendo. Nos preguntan, ¿para qué? Buenos días. ¿Mi niño no le van a dar su constancia porque nació en octubre y ya tiene cinco años? ¿Qué de cierto es? Pues es lo que nos comentan con respecto. Yo creo que este pequeño está en preescolar, ¿no? Tendríamos que revisar su caso para ser más específicos en la respuesta, pero algo muy importante a propósito, a propósito, es que los papás no necesitan el acta de nacimiento, no necesitan absolutamente... Ya lo habíamos informado. No necesitan absolutamente nada, sencillamente la CUR, con esa pueden hacer su preinscripción y nosotros tenemos las bases de datos ya de sus hijos. No tiene que salir, ya lo decía el director del registro civil. Buenos días, por acá nos dice, buenos días, ¿a partir de qué fecha puede y tiene uno que inscribir a los alumnos de prepa? La convocatoria es el próximo 18 y hasta el... 17 de marzo. 17 de marzo. Así es. Ahí se registra. Ya está la convocatoria publicada. Ahorita ya la pueden consultar en el portal prepasonora.gov.mx. Es la convocatoria, el registro, usted va a partir del 18, la otra semana ya puede registrar al joven. Así es, sin embargo, es importante que lean la convocatoria porque ahí vienen las bases, los procesos, las sedes... Todo. Todo lo que tengan que necesitar de información. Que no tienen modificaciones este año. Abrimos más sedes de aplicación para que tengamos más opciones de que los muchachos puedan hacer su examen. Secretario, también esto lo estamos regresando al tema de la preinscripción. También lo importante porque hacía el anterior secretario y uno de los temas que se registraba es que optaban por no meter al niño a preescolar hasta tercer grado. La importancia también que hacían en que llevaran al niño a preescolar. Así es. Desde el primer, refuerza la cuestión didáctica, su desarrollo y demás. No sé si los papás siguen optando por llevar... La formación de la primera infancia es muy importante, Karina. El niño que, mientras más pronto inicia su socialización con el resto de los compañeros. ¿Pueden ser tres años? Pueden ser tres años. Tenemos, no todos los planteles tienen el primer grado de preescolar. Pero sí tenemos muchos planteles, no tengo ahorita la estadística. Sin embargo, el segundo grado lo ofrecemos en una cobertura total y el tercer grado también. Por eso decía yo que los niños que van a entrar por primera vez a preescolar. Porque hay niños que pueden ir a segundo o a tercero preescolar por primera ocasión. Todos esos estamos estimando... Dependiendo de la edad, ¿verdad? Dependiendo de la edad, desde luego. Pero yo creo que ahí cuando hay alguna duda, si me permite dar unos teléfonos... Claro. Cuando hay alguna duda en ese tema, pueden consultar al teléfono 289-7601-05. Son cinco líneas que están abiertas a la disposición de los papás y las mamás para que nos planteen sus dudas. Muchas de las dudas que plantean se resuelven de inmediato a través de la consulta telefónica. Sin embargo, hay algunas que requieren alguna otra información adicional. Y ahí hacemos contacto ya directo con los papás o las mamás para aclararles cualquier inquietud que tengan. Y hay que aprovechar. Yo creo que sí hay personal especializado y hay que aprovechar. Muchos papás optan por llevarlos hasta el tercer grado de preescolar. Pero sean mucho más preparados, mucho más listos para cuando ingresan al primer grado de primaria. Si ustedes aprovechan estos planteles en donde existen los tres grados. Sí, sobre todo, te repito, hay algunos planteles que no tienen primer grado de preescolar. Necesitamos una infraestructura distinta en el caso de primer grado. Pero todos tenemos segundo y tercer grado preescolar. Y aquellos que tienen primero, pues encantados de la vida. De recibirlo. Sí, no, pues es importante que lo hagamos. Ya vamos a ir a una pausa, son las 7.48 de la mañana. Por último, nada más, listo el tema también de los uniformes escolares. El proceso va a ser más adelante porque se van... Bueno, es que aquí mismo con esta información nos da insumos también para poder sacar la frecuencia de las tallas. Es un dato que se les pide, la talla del niño, pero no es porque esa talla sea la de agosto. Es un dato exclusivamente de efecto estadístico porque con la frecuencia de las tallas que registramos a partir de febrero, podemos integrar las bases de licitación ya para los uniformes. ¿Zapatos? Zapatos, estamos revisando todavía la integración del kit, pantalón y camisa para los niños. Y jumper o falda y blusa para las niñas. Ajá, el saco está descartado. Así es. Ahí está. Sí, porque por ejemplo con estos climas un suéter no te ayuda. Y se canaliza el recurso también a otra... Y preferimos que el niño vaya bien abrigado con lo que la mamá o el papá decida abrigar. Que hay que recordar que usted puede abrigarlos con lo que usted pueda, nada, y que no lo dejan entrar a la escuela porque no lleva el uniforme. No hay ninguna restricción en ese sentido. Que ya casi se acaba el horario de invierno. El 28 de febrero. El 28 de febrero también. Y ahora sí que tocamos todos los temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura en el estado de Sonora. A Víctor Guerrero González.